Nicaragua se ha convertido en el trampolín de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Según el informe de la Estadística de Transporte de Pasajeros del Banco Central de Nicaragua, hasta el primer semestre de este año, de las 316.500 personas que ingresaron vía Aeropuerto Internacional de Managua, al menos 50.800 salieron vía terrestre por la frontera norte del país hacia Honduras. Un informe divulgado por la Organización Internacional para las Migraciones señala que esta ruta terrestre la están usando principalmente cubanos y africanos para evitar cruzar la peligrosa selva del Darién. Lorena Vargas, experta en temas migratorios, aseguró que aunque las cifras aún no son alarmantes, Nicaragua debe prepararse y solicitar la colaboración de organismos internacionales para hacerle frente a la atención de estas personas. Nicaragua entonces sería una vía de evitar más muertes en la selva del Darién, pero pienso que Nicaragua debería solicitar apoyo a las organizaciones internacionales para poder darle atención a todos estos migrantes que están llegando, porque económicamente Nicaragua no puede sostener una ola migratoria de este calibre, ¿no? Y esto está afectando a todos los países. México se ha visto sobrepasado su capacidad, no hay refugios, hay gente viviendo en las calles de Ciudad de México, con carpas haciendo sus necesidades en las calles. En el caso específico de Cuba, actualmente los ciudadanos de ese país no requieren ningún tipo de visa para ingresar a Nicaragua. Y según medios de comunicación cubanos, son hasta nueve vuelos diarios los que están saliendo desde la isla, lo que según la experta representa un viaje más costoso, pero con mayor seguridad. Se están viendo los vuelos llegando de manera, antes eran, decían las estadísticas que 100 vuelos, o menos de 100 vuelos, y ahora son 550 vuelos, entonces son demasiado, demasiado, pero es una estrategia, o sea, el migrante busca la manera de viajar más seguro y no arriesgarse en la selva del Darién. A pesar de las facilidades del paso por Nicaragua, estos migrantes deben sortear el endurecimiento de las medidas migratorias en la frontera de México y Estados Unidos, países que han prometido realizar deportaciones express a través de vuelos directos. Lorenzo Vega Sánchez, Bustv.